Hola gente de Youtube como están espero que bien y hoy voy a contables la verdadera historia de los tres cerditos y comencemos con el vídeo. Mi profesora de historia solía decir que la historia la escriben los que ganan y que por eso siempre solo conoceremos un lado de la moneda, ni hablar de la manipulación de los hechos que suele hacer la prensa, tal parece haber sido el caso con el cuento los tres chanchitos que nos contaron cuando éramos chicos, a continuación lo que realmente sucedió según nos cuenta el lobo y cómo fue que los periodistas lo convirtieron en el lobo cerroz. Pobre señor. Lobo al final es un incomprendido. De seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos o al menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo silvestre del lobo. Pueden llamarme sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo cerroz pero es todo un invento. A lo mejor, el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Pero como les decía, todo este asunto del lobo cerroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar hace mucho, en el tiempo de había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible. Y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo, que digamos. Había construido su casa toda de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con dos dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé, y resoplé. Y lancé un tremendo estornudo y ¿saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muetecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor. Pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa de mi siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos. Vete lobo. No puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé. Y resoplé. Y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muetecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida, se echa a perder si se la deja al aire libre por eso hice lo único que podía hacerse, cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido una hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado, y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa con ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó ese puerquito grosero? Fuera de aquí, lobo. No molestes más. Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco de azúcar lleno. Y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé. Y resoplé. Y estornudé una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó. Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler. Normalmente soy un tipo muy tranquilo. Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando y resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Y eso es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa. Pero tal vez tu puedas prestarme una taza de azul. Buena gente comenten si es que le gustó el video y atingalique y síganme en mi canal de youtube y le tengo que decir que la historia no es leal. Yo yo le encontré en internet y gracias y adiós.